Tras la avanzada del gobierno nacional, las universidades nacionales iniciaron ayer una nueva medida de fuerza por 48 horas. Las universidades siguen luchando, desde ayer lunes 21 de octubre, los gremios docentes y no docentes cumplen con esta medida en reclamo de mejoras paritarias y también reclaman el aumento de los fondos en el presupuesto 2025. La medida de fuerza se está llevando a cabo en medio de la avanzada del gobierno con el veto de días pasados. Y además de esta medida de fuerza, el Frente Sindical Universitario anunció que a partir de mañana, desde el 23 de octubre, recién lo decíamos, habrá clases públicas todos los miércoles frente al Congreso a las 12 horas con el objetivo de visibilizar el conflicto. Y si hay alguien que le interesa visibilizar el conflicto y que le interesa seguir manteniéndolo vivo, manteniéndolo en agenda, porque creemos que es uno de los temas fundamentales de la sociedad, somos los que hacemos este programa. Por eso le voy a dar la bienvenida, está en comunicación, Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de la UBA. Buenas tardes, Luca. Guillermina Rizo te saluda. Hola, Guillermina, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, expectantes de mantener esta comunicación con vos y bueno, a ver, hubo marcha en abril, marcha en octubre, hubo veto, y ¿cuál es el balance de ustedes, sobre todo con miras a futuro? Bueno, efectivamente hubo y está habiendo y habrá toma de facultades de una forma como pocas veces se vio, es decir, muy federal. Ayer, por ejemplo, hablaba con los estudiantes de la Universidad de Olavarría, que es la primera vez que están tomando la universidad Olavarría, ¿no? Estamos hablando de un lugar al interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También en San Luis, es decir, esto es extendido en todo el país, es muy federal, y además de las tomas, se están haciendo e impulsando medidas para justamente tender puentes con la sociedad, ¿no? Clases públicas, ¿no? Recién estamos todavía, porque ahora en un rato terminan las clases públicas acá en Plaza de Mayo, que hubo más de 100 durante todo el día, donde también confluimos con los trabajadores de la salud que se movilizaron, del Garrahan, del Hospital Bonaparte, en un hecho que para mí estuvo muy bueno, porque fue ver cómo confluían los estudiantes y los docentes con justamente los trabajadores de la salud. Así que justamente lo que se viene va a ser más acciones como esa, y estamos charlando la posibilidad de impulsar una tercera marcha educativa federal. Luca, ¿ustedes son conscientes de la potencia que tienen? Porque, a ver, uno cuando empieza a mirar los gobiernos de derecha y el estilo de liderazgo que ejercen, uno se da cuenta que hay hechos que se repiten en aquellos lugares donde ha habido gobiernos de derecha. Yo no puedo dejar de mencionar Chile, ¿no? Que todo empezó, digo yo, con un estudiante en un molinete protestando y lo que derivó. ¿Ustedes se dan cuenta de la posibilidad de reclamo que tienen? Bueno, es algo que yo creo que nuestra pelea tiene que servir para elevar las expectativas colectivas, ¿no?, del resto de la sociedad también. Sobre todo porque no estamos peleando solo por la educación, es decir, nuestra pelea es en defensa de los docentes y no docentes, pero también somos conscientes que la universidad no es una isla, que hay otros sectores que la están pasando mal, que nosotros queremos ser solidarios con ellos porque también es nuestro país, es nuestro futuro, es el futuro que nos queda, y nos parece fundamental empezar a coordinar, empezar a coordinar con todos los sectores que la están peleando y si entusiasma nuestra forma de luchar, bueno, bienvenido sea, yo creo que es más que necesario frente a tanta también pasividad, ¿no?, que tienen algunas centrales sindicales, ¿no?, que están más pensando en el 2025 o en la interna del PJ que otra cosa. ¿Vos notás esta cuestión por parte de algunos sindicatos como que están, sí, sin, a ver, pasó con los jubilados, pasa con aumento de tarifas, una clase media muy golpeada, bueno, sabemos todo lo que pasaba con la ministra Petrobelo y la falta de alimentos, ¿ustedes también advierten esta especie de mutismo en algunos sectores sindicales? Sí, se nota bastante, ¿no?, por ejemplo, cuando nos dicen que volvamos a depositar nuestras confianzas en la rosca del presupuesto 2025, y nosotros sabemos muy bien que ese presupuesto está redactado de la primera página hasta la última por Caputo y el FEMIN, y no hay nada bueno que pueda llegar a salir de ahí, ¿no?, y tampoco pretendemos nosotros que aumente el presupuesto en educación, pero sacándole, por ejemplo, a los jubilados. Entonces, para nosotros esperar a esa rosca nuevamente en esos diputados que ya demostraron que panquequean, y es un problema, es un problema porque es un callejón sin salida, como quedó demostrado. Entonces, eso nos preocupa y yo creo que por eso también empezó a haber tantas tomas y eso, porque hubo un montón de estudiantes que sacaron la conclusión de que hay que tomar el asunto en nuestras manos. Entonces, frente a eso empezamos a actuar y también frente a algunas, eso, convicciones de sindicatos que están pensando, bueno, eso, ¿no?, en un lugar en la lista del año que viene, que ver cómo se enfrenta la situación ahora. Vos sabés, Luca, que yo cuando veo a personas jóvenes, ¿no?, con ideales, sobre todo aquellos que participan en los centros de estudiantes y demás, es algo que celebro porque, digo, en años más, ustedes van a tomar, ya están tomando una aposta y van a salir a defender derechos de otros. Y algo de eso explicabas al comienzo de la nota. Esto es una pregunta y también es un pedido. Me decías que habían confluido en el día de hoy, junto con los trabajadores del Garrahan, del Bonaparte, mañana tienen una actividad de ustedes ahí frente al Congreso. ¿No pensaron en ayudar, potenciar, hacer una especie de sinergia con los jubilados, que son el descarte de la sociedad, no? Sí, tal cual. De hecho, hubo muchísimos jubilados que se han acercado a las facultades estos días y la idea es coordinar. Hemos confluido en la calle hace un par de miércoles también, porque en última instancia ellos fueron los que empezaron a abrir un poco el camino hace varias semanas, dando mucha determinación al ir al Congreso a pesar de la represión. Y un poco que eso también interpeló para mí a la juventud, porque bueno, estamos hablando de personas de 75, 80 años que han trabajado toda su vida movilizándose, enfrentando eso, ¿no? La represión, porque es eso. Entonces nosotros, yo creo que ahí un sector importante de jóvenes dijo, che, no podemos quedar atrás de esto. Y creo que han marcado el camino sin ninguna duda ellos y es fundamental empezar a confluir, porque han sido la variable de ajuste de la verdad todos los gobiernos, los jubilados. Entonces todos vamos a ser jubilados también en algún momento. Entonces es fundamental, sí, coordinar y hablar con ellos. ¿Luca, viste la película Puan? Sí, no solo la vi, sino que actuó de extra. ¿En serio? Así es. Bueno, anoche cuando... El juego es encontrarme, el juego es encontrarme. Lo voy a volver a ver, obviamente, y voy a tratar de buscarte. Pero esto lo quiero compartir con los oyentes, porque tal vez todos no lo han visto. Anoche fue la entrega de los premios Martín Fierro al cine, y cuando llega el momento del mejor guión, a mí me parece algo fundamental, porque bueno, es la letra, ¿no? Es la columna vertebral de una película. Obviamente se lo llevó Puan y los directores de esta película, Benjamín Neistat y María Alche, cuando suben al escenario, no sé si lo viste, invitan a Ricardo Manetti, decano de tu facultad, de la Facultad de Filosofía y Letras, que pronunció un discurso que, bueno, yo creo que el 90% de la sala se puso de pie. Obviamente su discurso tenía que ver con el apoyo a la cultura nacional, y él que decía, que Puan plantea, él dijo, un escenario que pensábamos irrisorio, distópico e imposible. Yo el año pasado, el día que ganó el presidente de mi ley, yo lloré porque sabía, ¿no?, lo que se venía. El ajuste presupuestario, sabemos cómo empiezan a desmembrar todo un tejido social. Y quiero comentarte, compartir con vos, que cuando Manetti termina su discurso, cita a un gran historiador argentino, Osvaldo Bayer, y dice, lo que no tuvieron coraje de hacer los denominados representantes del pueblo, lo hacen los estudiantes. Entonces, hablo más yo que vos, soy consciente de eso, Luca, pero lo que quiero pedirles es que no bajen los brazos, que sigan luchando por esto, que se pongan al frente de algo que están avasallando, y que no se olviden de los jubilados también. Tal cual, tal cual, y yo creo que lo que ha pasado ayer en los Martín Fierras muestra que hay un sector muy importante de la sociedad que ha dicho basta. El discurso de Norman Briss, que ha sido excepcional también, un discurso bien plantado. Y creo que lo que le molesta al gobierno justamente no es que haya sectores que empiecen a manifestarse, a levantar la voz, ya sean los jubilados, ya sean los trabajadores de la cultura, o ya seamos los estudiantes. Y creo que es momento de empezar a coordinar, empezar a unificar reclamos, y empezar también a pensar entre todos una salida, digamos, a la decadencia que nos quiere llevar este gobierno, donde la salud pública y la educación son cosas que sobran. Así que lo nuestro no solo se trata de defenderlo, tal cual es, sino también de pensar cómo a partir de esta defensa puede salir incluso algo superior que pueda incluir a todos y no deje a nadie tirado. Bueno, Luca, gracias. Nadie se salva solo, creo que pensamos lo mismo. Y las puertas del programa están abiertas para vos, tus pares, y bueno, para defender nuestra universidad, nuestra educación y nuestra salud. Te felicito. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, siempre a disposición del intercambio. Gracias. Era Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.